En Guanajuato, la troma que cayó el miércoles pasado no provocó los daños que hubiera que lamentar más graves. Hay daños materiales, hay afectaciones en la ciudad. Cayó un árbol en el jardín de embajadoras, un árbol viejo, antiguo, ya frondoso. Esto se pudo haber evitado con un poco de cuidado y de previsión, pero la situación también pudo haber sido un poco más grave. Fue todo por una decisión equivocada en un momento clave, que fue mantener cerradas o abiertas las compuertas de la presa de la Huyo. Un embalse que realmente no representa un peligro grave para la ciudad si se maneja con los mínimos de previsión, de cuidado. Está a cargo del municipio esta presa, no interviene ahí la Conagua, no interviene incluso el sistema municipal de agua potable. Es una presa más bien ornamental y, bueno, de control de avenidas. Pero esto no ocurrió. Y yo creo que es importante dejarlo en claro. Los propios ciudadanos de Guanajuato se están encargando de hacerlo en las redes sociales. Alguno de los videos que les vamos a mostrar aquí fue posteado por ciudadanos que no se identifican, anónimos, pero es muy fuerte la evidencia. ¿Cuál es el tema? El presidente municipal aseguró un día después que todo estaba bajo control y que la ciudad estaba segura. Un día después, cuando había pasado el susto, mientras que cuando estaban ocurriendo las cosas, las compuertas de la presa estaban cerradas, debieron haber estado abiertas, sí se esperaban tormentas fuertes, se sabía que había un ciclón en el Pacífico que generaba la posibilidad de lluvia fuerte en Guanajuato. Bueno, pues esto no pasó. Pero el alcalde miente, el alcalde sencillamente quiere engañarnos. Edgar Castro Cerrell está cerrando de su administración así y parece muy grave y muy delicado. Y es justo que la población lo exhibe y le reclame. Un político que miente no se merece otra cosa. Teres Segura está en la línea telefónica y con elementos muy claros y pruebas muy claras vamos a ver cómo se está comportando esta situación, en esta situación, el presidente municipal de Guanajuato. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, Arnoldo. Y bueno, pues sí, con esta situación lamentable, ¿no? Que el presidente municipal salga a justificar un error en vez de admitir y poner... Bueno, Tere, te diría que no sale a justificarlo, sale a ocultarlo. Exacto. Sale a engañarnos, porque justificar sería que dijera estaban cerradas porque no llegó nunca el guardia que las abre, se emborrachó y se fue. Pero no, está mintiendo. Está diciendo que estaban abiertas cuando estaban cerradas. Sí, sí, es verdad. Trata de ocultar esta situación grave, esta decisión que todavía no logramos descifrar de quién fue la orden, no logramos saber de quién fue la orden. Pero bueno, aquí el asunto es que el miércoles del día que cayó la tromba en Guanajuato, pues las compuertas estaban cerradas y no es algo que nosotros estemos inventando. El director de protección civil, José Barrera, yo al preguntarle sobre el reporte de cómo se había afectaciones en la ciudad por la fuerte lluvia, pues él nos confirmaba en ese día, a esa hora, que la presa de la olla se estaba desbordando por uno de sus... Vamos a escucharlo, Tere, porque yo creo que el audio que tú tienes, que lo captaste en el momento justo de la tormenta, pues dice más que cualquier cosa, ¿no? Te parece que escuchemos lo que te decía José Barrera justo cuando estaba la emergencia en Guanajuato, el miércoles. Hola Tere, sí, mira, igual la subterránea ya está cerrada, el cantador, también cantarranas, está aumentando bastante el nivel. Tenemos en presa de la olla de desbordamiento por un costado, el costado de la atalaya, por el cierre de las cortinas, pero ya está obra pública ahí haciendo labores para abrir las cortinas. Eso ahorita es lo que tenemos. El cierre de las cortinas y esta obra pública abriendo, tratando de abrir. Tenemos el video, que el video que fue posteado en Facebook, en la página de Guanajuato Somos Todos, no sabemos quién lo toma, probablemente desde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por el ángulo. Y en efecto esas dos personas con impermeables amarillos, pues de acuerdo a lo que dice José Barrera, serían empleados de obras públicas. De obras públicas. La evidencia, aquí, bueno, el agua tapa la cortina, la compuerta, mejor dicho, porque la cortina es toda la estructura de piedra. Porque si no estuviera cerrada esa compuerta, en ese vertedero habría un volumen de agua que no permitiría a nadie estar ahí, como se ve este hombre del que solo se ve la cabeza. Entonces, él es el que está tratando ahí de hacer algún tipo de maniobra que no logra hacer, ¿no? Y si hubiera estado obstruida, como dice el alcalde, pues tampoco se hubiera podido destapar, ¿no? No, no. Así tan fácil, con ese volumen de agua como lo acabas de mencionar. Entiendo además que José Barrera estaba en la atalaya, o sea, tenía perfecta visibilidad. Y ahí se ve como el agua cae por encima de la cortina de la presa. Pero, ¿qué dijo el alcalde un día después, cuando hizo su recorrido, cuando se trataba ya de evaluar los daños y ver qué había ocurrido? También tenemos la grabación, Tere, también es tuya, también tú estuviste ahí. Vamos a escucharla. Para que la sociedad esté informada. El día martes se abrió la compuerta para que empezara a salir toda el agua y encauzarla, desde luego, al río Guanajuato. Comentar que el día de ayer, reitero, con la fuerza de la lluvia en tan poco tiempo, bueno, pues toda la acumulación de troncos, maderas y otros objetos fueron los que obstruyeron parte, por lo cual no se podía abrir por completo. El personal de la administración llegó a realizar, desde luego, la apertura completa para, desde luego, garantizar el cauce del agua. No se podía hacer la apertura completa. Es más, de alguna manera reconoce que estaban cerradas y querían abrirlas a la hora de la hora. Pero no se atreve a decirlo, no se atreve a reconocer que había un error, no se atreve a preguntar, a preguntarse a sí mismo quién dio esta orden. A lo mejor fue él y por eso no quiere decirlo. Pero bueno, esto tiene a la gente manifestándose en los foros de expresión, en las páginas de Facebook, en las redes sociales, pues de forma muy crítica en contra del presidente municipal. Y creo que más que por la negligencia, por la mentira. Así es, la gente está muy enojada porque es una situación provocada por una mala decisión del gobierno municipal y que causó daños en sangre de Cristo. Los comerciantes, ayer escuchábamos algunos, pero ya se habla de que se están organizando y que buscan o que van a demandar al municipio el pago de los daños que está ocasionado. Porque el alcalde hasta ayer, al preguntarle si sería usado este fondo de contingencias que se creó hace dos años por 500 mil pesos anuales, dijo que pues tenían que valorar, porque tiene reglas de operación y habría que valorar si la situación pues amerita aplicar este fondo de contingencias. Y bueno... O sea, en lugar de mostrarle solidario, está ahí haciéndole al burócrata. Primero miente y luego quiere evaluar. ¿Cómo va a evaluar si no tiene credibilidad, no? Así que sí, Ivo. ¿Tiene algo que ver si MAPAC en el manejo de la presa o solo todo lo decide el municipio? No, si MAPAC creo que no, hasta donde yo esté, no tiene nada que ver en el manejo de esta presa. Obra pública ahí y... ¿Se me fue el nombre? ¿Protección civil? Protección civil. Protección civil, sí, correcto. ¿Tiene reacciones en el ayuntamiento? ¿Los diferentes grupos que lo conforman se han pronunciado sobre esto? El regidor Adrián Camacho del PRI, pues lamentaba esta situación sin entrar mucho en esto de que le caímos en las mentiras al presidente municipal. Se enfocó más en decir que se buscará apoyar a estos comerciantes afectados en sangre de Cristo con este fondo que se tiene. Y bueno, los que ya de plano se pronunciaron, con el regidor Guillermo Torres y el síndico Ramón Izaguirre, que incluso el síndico nos comentaba que él había cuestionado al presidente municipal que les aclarara, más bien, que les aclarara si las puertas estaban cerradas al momento de la tromba, pero que no había tenido ningún tipo de... que no había tenido ninguna respuesta del presidente municipal, esto a través, por mensaje, que no le había respondido si las puertas estaban abiertas o estaban cerradas. Y bueno, lo que él... Tampoco al síndico. Correcto. Seguimos pendientes, a ver en qué deriva esto, pendientes de los comerciantes, Tere, si es que se concretan esta demanda para que les cubran sus daños. Bueno, y debe haber ciudadanos que también en sus casas sufrieron pérdidas. Así es. ¿No? Porque el agua entró a las casas, digo, no de forma catastrófica, pero sí para dañar muebles y aparatos. Bueno, gracias. Gracias. Pero vamos a otro tema.